de la UFC, 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 la La verdad es que fue una experiencia única, fue increíble poder representar a México, poder ser de los representantes de México, ya que México es, somos una raza guerrera, somos una raza que está hecha para el combate y poder ser de los representantes de nuestro México en un evento tan histórico en donde solo los mejores del mundo están peleando ahí, eso nos llena de orgullo a mí y a mi compañero. Las imágenes, Daniel, Ronaldo, de la esfera, más allá del evento y de los resultados, sí ponen un antes y un después de lo que es la UFC, porque el lugar, el venue como tal es espectacular, pero los videos que proyectaron con motivos mexicanos son sensacionales, ¿qué tanto pudieron o no disfrutarlos y dentro de lo que hayan podido, cómo lo vivieron con la banda de México que estuvo allá muy metido en este evento? Pues siento que el evento en general, por lo que a nosotros nos explicaron, porque digo, la gente a lo mejor no tiene como mucha noción, pero nosotros no vemos el evento, llegamos, nos ponen en la parte de atrás, en los camerinos y pues llegas a calentar, llegas a prepararte, estás como mentalmente enfocado para tu pelea y pues pasando la pelea a lo que comentábamos hace un momento, pasa tu pelea, en el caso de Lacey, que ganó su pelea, una increíble actuación, pues te llevan a las entrevistas o bueno, ahorita en este caso, pues no, porque... Terminen en el hospital, pero usualmente pues haces toda la parte de entrevistas y todo y ya que terminas, pues te sacan del venue, entonces no te dejan realmente ver el evento, por lo que pude apreciar, como dices, una locura, el hecho de hacer la caminata hacia el octágono y a mí me tocó en mi pelea el Día de Muertos, me parece, entonces, como dices, ¿no? El ver así la pantalla enorme atrás y toda la escenografía y cómo estaba acomodado el público, o sea, sí fue algo completamente diferente. ¿No te llegó a marear? Porque la esfera, ¿no? Obviamente la construcción de eso es demasiado y la definición de la pantalla es tremenda. No, me marearon más los golpes. Sí, yo creo que es lo que menos te preocupas, es de cómo se ve. Pero es distinto, ¿no? Pero como sea, sí es distinto. Sí fue diferente entrar, porque normalmente pues el octágono está en el centro y estás como acostumbrado a que el público está todo alrededor. Claro. Y para este evento estábamos como pegados a la pantalla. Cargados a la pantalla, exacto. Y el público estaba como si fuera un auditorio de música, un concierto. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí de entrada sí es diferente el hecho de que solo esté el público de un lado. Sí, te soy honesto, la pantalla y eso pues no te... No, no. No te causó distracción. No, la verdad no. Ok. Te mentiría. Le dije, ¿a ti cómo te fue? Acabaste en el hospital, sí, con la victoria, pero en el hospital. Cuéntanos cómo estás, cómo te cuentas. Muy bien. No nos fuimos tan limpios, ahí tenemos todo el... Pero gracias a Dios, bien. Bueno, bueno. Terminamos un poquito en el hospital, pero gracias a Dios con la victoria. Y eso no nos lo quita nadie. Y así, como dice Daniel, a la hora de entrar fue increíble, ¿sabes? Yo recuerdo que cuando estaba pasando, escuchar mi nombre, cómo lo gritaba tanta gente, tanta raza, dije yo, me llené de energía, ¿sabes? Sí, te prende, te prende. Sí, y cuando me levantan la mano, hermano, y volteo a ver toda la gente, cómo se empieza a levantar y gritan... De la pelea, yo me quedé así de, wow. Cuando estaba peleando, cuando estaban a punto de finalizarme y me logro salir de ese triángulo, se escucha cómo la gente se empieza a gritar, ¡sí se puede! ¡sí se puede! Y cuando me salgo de la guillotina otra vez, escucho cómo la gente grita, ¡ah! Eso, eso, me sentí como un gladiador, hermano. Me sentí como en un coliseo, se sintió... Es una sensación... Única. Única, imposible de describir, es solo vivirla. Normalmente se dice en el boxeo que hay un estilo de pelear mexicano. ¿Podemos decir que en UFC hay un estilo de pelea que identifican a los mexicanos que están en artes marciales mixtas? Tienes a los dos claros ejemplos, los dos mejores guerreros mexicanos de verdad que hay. Siento que no es tanto un estilo, sino lo que nos representa mucho es el corazón, ¿sabes? Porque al final de cuentas, estilos de pelea, todos somos diferentes. Hay quienes luchan, hay quienes boxean, hay quienes patean y más en artes marciales mixtas que pues hay tanta variedad de cosas que puedes hacer. Pero creo que algo que nos representa como mexicanos y se vio esa noche es que aquí o nos apagan las luces en serio o vamos a seguir ahí peleando todo el tiempo. Y digo, Lacey con toda la lesión que tuvo en el combate, dio un increíble combate. Hubo varios momentos en los que estuvieron a punto de finalizarlo y salió adelante y consiguió la victoria. Yo en el último round... Hasta el buen trabajo que hizo. Me conectaron grave en el tercer round y aún así yo no me iba a ir de esa pelea. Y lo dije antes de pelear. O me bajan muerto o me bajan ganando. Y digo, pues, no se pudo, pero... Sí, no, no, no. Y es lo que... No hay que llegar a ese examen, pero entiendo la manera en lo que dices. Y es ese sello, ¿no? Ese sello combativo del mexicano que prende a la gente. Es esa voluntad increíble, hermano, que tenemos. Esa voluntad de morirnos en la línea. Si quieren ganarnos, nos tienen que... ¿Qué sigue para ti, Lacey, después de ese... Para mí, lo que sigue es mi siguiente oponente, mi siguiente víctima. Y de ahí el que sigue hasta llegar al título mundial, porque yo sé que voy a ser campeón. Es cuestión de tiempo y aquí van a tener a su nueva, futura estrella mexicana. Ahora, tú, se ve que se llevan muy bien, ¿no? Somos hermanos. Que han crecido. Somos hermanos. Son, tienen diferentes personalidades, pero cómo... Y también diferentes momentos de vida, diferentes situaciones, pero convergen precisamente en esto. ¿Cómo llegaron a este punto en que se llevan tan bien, Dalier? Pues, Dalier, sí lo conozco desde hace ocho, como siete, ocho años. Nos conocimos cuando peleábamos en ligas locales. Porque él empezó... Cuando nos pegaban por boletos, por boletaje. Por boletos, sí, no. Dos mil pesos por pelea y las gracias. No, a ver, y ya ves. Y eso sí, vas ganando. Han crecido, ¿no? Ahora, imagínate, pelear en la esfera de Las Vegas. No es cualquier cosa. Y te digo, irónicamente, he ido como siguiendo. Nos hemos ido siguiendo, ¿sabes? Lazy entró en una agencia de management, aparte de donde estamos ahorita. Yo entré, luego Lazy se salió. Después de un tiempo yo me salí. Firmó con una agencia con la que estamos ahorita, que es Opera Sports Management. Y ellos nos han apoyado mucho, incluso, pues, por eso es que vivimos juntos en Las Vegas. Los dos compartimos como la casa en donde vivimos. Y hemos ido como en este camino. Después él entró a UFC, después yo entré a UFC. Entonces, hemos estado básicamente como siempre siguiéndonos, motivándonos. Y es lo que me gusta, porque tenemos una parte de una amistad. Tenemos una amistad, hasta cierto punto, también competitiva. Porque somos atletas. A ver, una pregunta. ¿Es divertido vivir en Las Vegas? Porque mucha gente dirá, oye, vivir en Las Vegas debe ser maravilloso. Si eres un turista, si vas de vacaciones. Claro. Yo digo que sí, pero si vas a vivir y trabajar de lo que hacemos nosotros. Con el calor, con el frío, de pronto. Es increíble. Mira, a mí me gusta, y Lazy no va a dejar mentir, porque en realidad lo que hacemos de lunes a sábado a las 6 de la mañana es entrenar. Y después todo lo que hacemos es ver tele y salimos a caminar. O sea, se vive tranquilo, pero divertido, divertido, pues, no hay mucho que hacer en Las Vegas. Y aparte, como mencionas. Al menos para nosotros, que pues somos atletas, tenemos que entrenar, no somos turistas, no es como que vayamos a enfiestarnos o agarrarnos de peda o ese tipo de cosas, a lo que sí se va a Las Vegas, ¿no? Claro, pero bueno, tú eres ya un hombre de familia, ¿no? Así es. Ya tienes a tu familia. Claro, así es. Pues, soy un hombre de familia y soy un hombre enfocado. Claro. Porque bien podría yo tener a mi familia en México y hacer mi relajo en otros lados, ¿no? Se ven muchos atletas. Sí, se ven. Y ahí está la perdición de muchos también. Pero yo la verdad es que, pues, como este hombre también, es lo bonito de, nosotros nos rodeamos de personas que nos hagan crecer y que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a dando, por ejemplo, enfoque, que nos ayuden a trabajar duro, que nos ayuden con la disciplina. Este hombre trabaja, yo siempre lo digo y siempre lo voy a decir, este hombre me motiva a cada vez ser mejor, porque este hombre trabaja y da el ejemplo no con palabras, sino con hechos. Y ese ejemplo y esa ética de trabajo te llevará a triunfos muy importantes en UFC, Daniel. Es un gusto tenerlos aquí, escuchar que estén en ese escenario, a pesar de no traer una victoria en esa noche de Las Vegas, que venga cosas muy importantes. Gracias a Daniel Selhuber y a Lazy Boy Rodríguez. Que mandes unas miradas a la cámara, te están pidiendo, así que... ¡Qué chistes! Besos a todos, chiquitas. ¡Ánimo, vieja! ¡Buenos días, grandes! ¡Buenos días aquí con nosotros en SportsCenter!